Buenas tardes amigos de Dale Albo, en cualquier instante sale el plantel de Colo-Colo a saludar a los hinchas que lo están esperando acá en el Hotel Aso, en la octava región en Concepción. Ya vemos algunos jugadores en el lobby, vemos que está Agustín Orión, Gabriel Suazo, la gente de seguridad de Colo-Colo. Vamos a girar y vamos a mirar a los hinchas que han llegado en masa, alrededor de 600, 800 hinchas están acá al borde del hotel de concentración de Colo-Colo para apoyar al elenco popular y darle el último arengazo de cara a lo que podría ser la estrella 32 del cacique. Vemos muchos hinchas encaramados en las rejas, extintores, mucho grito, mucho apoyo, también bastante seguridad, ha llegado la fuerza pública, acá al Hotel Radisson donde está alojado Colo-Colo y en instantes, como les digo, en los próximos segundos el plantel de Colo-Colo se asomará a saludar a todos estos hinchas que han llegado acá, afuera del hotel, en la octava región. Vamos a acercarnos a los hinchas, vemos algunos lienzos, bastante prensa también, mucha gente sobre las rejas, mientras esperan que bajen por el ascensor la totalidad del plantel de Colo-Colo, al parecer nadie se quiere perder este encuentro con los hinchas. Nos acercamos mientras a la reja, la gente expectante, muy eufórica, esperando ver a los jugadores que ya vienen, ya vienen, están por salir. Vamos a ver, mucha alegría en la gente, mucha ilusión de cara a lo que se podría hacer la estrella 32. Vamos a ver, aún no se ve en el frontis del hotel a los jugadores que se asomen, a lo lejos sí vemos mucha gente de la delegación, mucha fuerza pública. Sigue el hincha cantando, alentando, esperando al plantel de Colo-Colo. Vamos a acercarnos más al frontis para contarles qué es lo que vemos en este momento. Vemos a Aníbal Mosa que está conversando con gente de la delegación, como les decía, al fondo está Agustín Orión. Mira, ahí viene Claudio Baeza, el primero en asomarse acá. Claudio Baeza que se acerca a los hinchas, hace el primer saludo. El volante de Colo-Colo que mañana será titular. Nicolás Maturana también, también lo vemos al fondo. Jorge Araya, Gonzalo Fierro lo veo más allá. Iván Morales comienzan a acercarse los jugadores y miren, la expectación de la gente, la alegría porque saben, saben que en los próximos instantes saldrán los jugadores del plantel de Colo-Colo a saludar a toda esta hinchada que fielmente viene a apoyarlos, a entregarle la última arenga de cala al crucial partido de mañana frente a Huachipato donde Colo-Colo espera bajar la estrella 32 fuegos artificiales. Lo pueden escuchar a través de las redes de Dale Albo. Pueden compartir esta publicación, gustar, me gusta, seguirnos a través de dalealbo.cl, Instagram, Twitter, todas las redes sociales de Dale Albo para seguir lo que será esta pega a la estrella 32. 32 fue la garabía porque aparece el plantel de Colo-Colo, se lanza el polvo de Extintor, la euforia de los hinchas y ya nos vamos a girar al lado mío. Me quedan con paredes, Matías Saldivia, Pajarito Valdés, Gabriel Suazo, el plantel de Colo-Colo que viene a saludar a la hinchada esperando la estrella 32, escuchando la pirotecnia, la alegría, todo el plantel de Colo-Colo en pleno. Hola Esteban, ¿cómo estás? Estamos en directo. Saluda Álvaro Salazar, Jaime Valdés, estamos en directo para Dale Albo, un saludo a la gente de Colo-Colo. Alvarito, estamos en directo para Dale Albo, el saludo Jorge Araya, Gabriel Suazo, muchachos, en directo para Dale Albo. Vamos a acercarnos a los hinchas, la expectación de los hinchas del cacique, la alegría, está el plantel de Colo-Colo saludando a la gente acá en la octava región, y tú lo ves, en vivo, por dalealbo.cl, por Facebook, Twitter e Instagram. La Pesgala, Lol Lienzo, la gente alentando al cacique en este hotelazo de cara a lo que será el último partido de Colo-Colo donde esperamos el cacique se pueda coronar campeón. No vamos a acercarnos a la gente. Mucha, mucha gente, la alegría de estar acá en Concepción. El taleo que se escucha fuerte, las bengalas, ensordecedor el ruido en estos instantes en el hotel de Colo-Colo y la totalidad, ustedes lo ven, la totalidad del plantel de Colo-Colo apoyando al cacique. Esteban Paredes, como siempre, saludando a los hinchas y los cánticos que no paran acá en el Hotel Radisson. Por allá el topito de Ríos, todos los jugadores de Colo-Colo muy tranquilos, muy alegres de cara a este último partido. La imagen se nubla por el polvo de extintor. Y ustedes lo pueden seguir en vivo a través de Dale Albo, el capitán Esteban Paredes, que saluda nuevamente a la gente. La alegría es total. La gente de la Garra Blanca apoyando a Colo-Colo en la octava región. Saludamos a toda la gente. Andrea Peña que se conecta. Cris Esteban Avendaño. Miguel Caro. Jorge Rivero. Francisco Montes. Mucha gente interactuando con nosotros a través de nuestro Facebook en esta transmisión en vivo desde la octava región. Tú lo puedes ver a través de Dale Albo. Escuchamos a la hinchada. El plantel muy tranquilo, como les decía, muy tranquilo, muy contento, saludando a toda la hinchada que vino acá al estadio. Uno de los más tranquilos, que más se ríe, que más apoya a la gente, sin duda es Esteban Paredes. También, harta fuerza pública, controlando que no hayan deportes, que la gente no pase a este sector del hotel y la gente que sigue interactuando. Saludamos a Alexis Vargas, a Agustín Torrealba. Mañana campeón Colo-Colo nos dice. Vanessa Valle, que también dice grande Colo-Colo. Saludos desde el monte. José Melianca, Pablo Vélez. Mucha gente interactuando y continúan los cantos. Vemos el bombo de la barra. Gente que está apoyando y a Colo-Colo y tú lo puedes seguir en vivo a través de Dale Albo. Fue larga la espera de los hinchas. Nos vamos a acercar para ver cómo cantan, cómo apoyan a Colo-Colo. Otra vez, otra vez, te vinieron a ver. Mucha familia, muchos niños, bastante euforia. Vamos a ver, a los más pequeños. Otra vez, otra vez, te vinieron a ver. Toda la gente que esperó por largas horas la salida de los jugadores de Colo-Colo acá en el hotel. Invitan a Esteban Paredes a tocar el bombo. Mientras nos vamos a acercar porque el plantel se está tomando una foto junto a la hinchada. Saludan. El último saludo probablemente antes de volver a lo que será el hotel de concentración. Todo el plantel liderado por el capitán. Esteban Paredes, acá en las afueras del hotel. Y los jugadores que nuevamente vuelven a la concentración, esperando ganar el partido mañana y bajar una nueva estrella. La 32 para el cacique. Vuelve todo el plantel de Colo-Colo a la concentración, a descansar para esperar el partido de mañana. Y la gente que vivió un momento muy intenso, de mucha alegría. Y ustedes lo pudieron ver a través de dalealbo.cl. Nos vamos a acercar nuevamente a la reja para escuchar algunas impresiones, algún pronóstico para mañana. ¿Qué les pareció este momento? Vamos paso a paso porque hay mucho papel fijado, mucha serpentina. Nos podemos caer, pero con cuidado llegamos a la miren la euforia que es total. Los más pequeñitos apoyando a Colo-Colo. La alegría, ustedes lo pueden ver, lo pueden escuchar, lo pueden sentir, es total acá en Concepción. Toda la gente con la ilusión de que Colo-Colo sea campeón mañana en el partido frente a Guachipato. Somos los ganaderos, vamos a ganar el campeonato, porque ganan con Leroy, con Leroy. Somos los ganaderos, vamos a ganar el campeonato. ¿Cuánto gana Colo-Colo mañana? De uno. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana Colo-Colo mañana? Se baja la estrella mañana. Es campeón Colo-Colo mañana. ¡Vamos! ¡Es campeón Colo-Colo mañana! ¡Gana el título mañana Colo-Colo! ¡Es campeón Colo-Colo mañana, amigo! ¡Gana la Copa mañana Colo-Colo! ¡Ven a hacer los goles! Ahí está la ilusión de los hinchas que aún siguen expectantes en el hotel cuando el plantel de Colo-Colo ya volvió a sus habitaciones, volvió a descansar y tú lo pudiste ver a través de dalealbo.cl sigándose a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de Twitter y de todas las redes de dalealbo.cl Nos volvemos a conectar en unos instantes, en el momento en que Colo-Colo pueda tener cualquier tipo de información o que su hinchada quiera celebrar lo que será la próxima estrella. Un saludo para todos y estamos en contra.